el sonido que se va a oír es de la silla ¿verdad? la silla que va a sonar aquí si se mueve es porque las sillas se mueven la silla que se mueve es muy bonita no voy a caer allá ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué se mueve? ¿verdad? ¿verdad? vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡V 파� hay mucha gente pescando aquí ¿cómo dejamos las trampas amor? ¿Qué? Sí, sí, sí A ver ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.